¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, como todos sabemos, es un fenómeno que afecta a todo el planeta y que está dado principalmente por un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, de los cuales el dióxido de carbono es el que más contribuciona hacia este efecto. Cabe destacar que en el año 2015, en el marco de la COP21, que es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada en París, en esta conferencia por primera vez se destaca el rol del sector forestal en la lucha contra el cambio climático, a diferencia de lo que fue anteriormente el Protocolo de Kioto, donde no se consideraba como una estrategia de acción al sector forestal. Todo el carbono que queda almacenado en la biomasa del estrato arbóreo, en la biomasa superficial de los bosques nativos, se constituye en una reserva de ese gas que no está en la atmósfera, causando los problemas de impacto negativo que representa su concentración excesiva a nivel atmósfera sobre el clima global. Hoy en día contamos con modelos que denominamos alométricos, que permiten, a través de relevamientos de variables en el bosque, realizar cálculos de la concentración de carbono en el tejido vegetal de estas especies arbóreas. Actualmente, con este tipo de herramientas, estamos en condiciones de generar información confiable y valorar de esta manera, en particular, a los bosques nativos de Entre Ríos, del espinal entrerriano, por su rol frente al cambio climático global. Esa información que se genera desde la universidad debería o debe constituir insumo básico para los tomadores de decisiones. Entonces, nuestro mensaje final es la necesidad y la prioridad de conservar los bosques nativos. Nosotros estudiamos particularmente el servicio mental como secuestradores de carbono, pero no es el único. O sea, los bosques brindan muchos más servicios ecosistémicos y es prioritario la conservación y la gestión sostenible de los mismos. Gracias por ver el video.